Pero no todo en la marcha fue paz y reconciliación como lo mencionó el presidente Daniel Ortega. Veamos el reporte de Yunaisi García. Lo que queremos es trabajo y paz. Lo que queremos es trabajo y paz. Lo que queremos es trabajo y paz. Paz y reconciliación ha sido la bandera representativa del presidente Daniel Ortega. Pero en la práctica, las cosas son muy diferentes. Cuando finalizó la marcha azul y blanco y los marchistas regresaban a casa, más de una de las caravanas fueron emboscadas por simpatizantes sandinistas. En el kilómetro 61 de la carretera Panamericana Norte hubo un enfrentamiento. Augusto Valle, diputado liberal, dice que los sandinistas atacaron con piedras, morteros y garrotes a la caravana azul y blanco que se dirigía a Ginotega. Tres personas gravemente heridas fueron trasladadas al hospital en Infonseca. Dos de ellos, Gregorio Rivera y Ángel Barrera, pueden perder la vida. El señor Gregorio Rivera Celedón, que es originario de pantasma, le quebraron la cabeza y de tal manera que tiene que ser operado urgentemente porque el cerebro se podría llenar de alguna bacteria y eso provocaría su muerte. Entonces, estamos viendo un equipo del movimiento Mojón Eduardo aquí, Marcias Obal Barrío. Estamos viendo la situación de los heridos, hay dos heridos más. Hay otro señor que desconozco el nombre, que tiene grandes golpes en el ojo y tiene que ser operado también, y otra persona de menor gravedad. En las mismas circunstancias, otro enfrentamiento ocurrió en Izapa. Extraoficialmente se conoce de la existencia de 30 heridos. La caravana del Frente Sandinista actuó con premeditación y alevosía. Definitivamente ellos venían con esa intención de enfrentar a la caravana que venía de Managua hacia el norte. Las víctimas de la violencia alcanzan a simpatizantes sandinistas. Cristian Hernández, de 24 años y originario de Palacahuina, resultó herido cuando su caravana fue atacada con morteros y balazos por simpatizantes liberales, cuenta su amigo. El discurso reconciliatorio del presidente Daniel Ortega en días previos a las marchas no tuvo eco en las bases del partido Frente Sandinista. No es la primera vez que Canal 2 es víctima de la furia de activistas pro gobierno. No es la primera vez que Canal 2 es víctima de la policía.